hola cocineros y cocineras de cocina casera hoy vamos a hacernos una sopa de tomate con tomate natural sopa casera que no de sobre qué cosas ya veréis qué diferencia de sabores y qué cosa más rica y más fácil vamos a ello para nuestra sopa de tomate vamos a empezar por laminarnos unos ajitos pelamos y laminamos el diente de ajo con nuestro ajo laminadito lo reservamos vamos a pelar y picar una faro ya vamos a cortar picadita fina en argot culinario brunoise y nos hacemos medialunas finitas y las vamos manteniendo y ahora esto por un lateral vamos cortando sin que se deshaga podemos tumbar seguimos cortando lo más finito que podamos las manos limpias vamos a picar el tomate como luego vamos a triturar y a pasar por el chino al tomate simplemente vamos a quitar esa parte dura que no va a aportar si acaso mucho amargo y lo vamos a cortar en dos o tres trozos rito la parte dura y así con todos los tomates hasta hacer el medio kilo 45 tomates y para decorar nos vamos a preparar perejil picadito fino además a la sopa de tomate le da un muy buen toque le damos dos pasaditas y este picadito fino para decorar una vez que tenemos preparado los ingredientes para la sopa de tomate vamos a empezar por rehogar el ajito ahí que empieza cuando estén todas las láminas de ajo bailando nos iremos con la cebolla ya los tenemos vamos bailando venga vamos con nuestra cebolla le ponemos sal vamos removiendo que se nos quede blandita la cebolla cuando salgan de un poquito y se quede traslúcida sin que llegue a tostar a caramelizar y mucho menos que se nos queme vamos a incorporar los trozos de tomate y también lo vamos a rehogar bien justo ahora incorporamos los tomates le incorporamos la sal correspondiente al tomate y movemos bien para contrarrestar la acidez del tomate vamos a incorporar el azúcar vamos a tener dos minutos antes de incorporar el agua y dejarlo cocer llegados a este punto incorporamos el agua tres cuartos de litro y lo dejamos cocer unos 20 25 minutos antes de titular termina por romper a hervir bajamos el fuego y ponemos una tapita y esto ya 25 minutos antes de triturar pasa ya el tiempo de cocer despacito con el fuego apagado vamos a triturar despacito para que no levantemos mucha salpicadura vamos a ir cogiendo todo tomate de cebolla ajo dejarlo finito 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 ahora para quitarle las partes duras las pieles y las semillas lo vamos a pasar por el colador chino haciendo la sopa llevando por el color lo vamos a devolver a la olla ya sin impurezas sin tropezones le vamos a agregar la nata y lo vamos a poner a pasar un poquito para que coja cuerpo y luego lo presentaremos con un poquito de perejilas coloreado ya estamos ya terminando de pasar toda la parte de las pepitas las pieles la cebolla y el ajo hasta que lo que tenemos aquí las impurezas se nos quede sequito sequito ya esto aquí se nos queda y volvemos con todo a la olla lo tenemos y lo ponemos a fuego y coja temperatura antes de incorporar la nata esto está cogiendo velocidad de chup chup otra vez pues justo justo antes de que empiecen a hacer los dos botones bajamos el fuego incorporamos la nata removemos bien probamos para corregir de sal un poquito más de sal listo mi mi no 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 ¡Gracias!